liturgia para hoy miércoles 25 de octubre san gaudencio de brecia de san gaudencio no se conoce su patria la fecha de su nacimiento ni sus primeros años elegido obispo de brecia norte de italia después de la muerte del obispo filastro ocurrida en el año 387 al principio no quiso aceptar el nombramiento san gaudencio mantuvo una gran amistad con san ambrosio fue a constantinopla para interceder a favor de san crisóstomo durante la persecución antífona yo soy la salvación del pueblo dice el señor yo los escucharé cuando me invoquen en cualquier tribulación y seré su señor para siempre oremos oh dios refugio nuestro en las dificultades fuerza las debilidades y consuelo en el llanto perdona a tu pueblo para que corregido con las penas merecidas en tu misericordia encuentre finalmente el alivio por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 6 versículo 12 al 18 hermanos que el pecado no siga reinando en su cuerpo mortal sometiéndose a sus deseos no pongan sus miembros al servicio del pecado como instrumento de injusticia antes bien ofrézcanse a dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte y pongan sus miembros al servicio de dios como instrumento de la justicia porque el pecado no ejercerá su dominio sobre ustedes pues no están bajo ley sino bajo gracia entonces que pecaremos puesto que no estamos bajo ley sino bajo gracia en absoluto no saben que cuando ustedes se ofrecen a alguien como esclavos para obedecerlo se hacen esclavo de aquel a quien obedecen bien del pecado para la muerte bien de la obediencia para la justicia pero gracias sean dadas a dios porque eran esclavos del pecado más han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados liberados del pecado ustedes se han hecho esclavos de la justicia palabra de dios te alabamos señor salmo 123 nuestro auxilio es el nombre del señor si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habría entregado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nuestro auxilio es el nombre del señor nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas bendito el señor que no nos entregó empresa a sus clientes nuestro auxilio es el nombre del señor hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra nuestro auxilio es el nombre del señor aleluya 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 estén en vela y preparados porque a la hora que menos piensen viene el hijo del hombre aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 12 versículos 39 al 48 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa lo mismo ustedes estén preparados porque a la hora que menos piensen viene el hijo del hombre pedro le dijo señor dices esta parábola por nosotros o por todos el señor le dijo quién es el administrador fiel y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así en verdad le digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes pero si aquel criado digere para sus adentros mi señor tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y criadas a comer y beber y emborracharse vendrá el señor de este criado el día que no espera y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles el criado que conociendo la voluntad de su señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad recibirá muchos azotes pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos al que mucho se le dio mucho se le reclamará al que mucho se le confió más aún se le pedirá palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos acoge compasivo señor las ofrendas de tu familia para que bajo tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos por jesucristo nuestro señor antífona vengan a mí todos los que están cansados o agobiados que yo los aliviaré dice el señor oración después de la comunión te rogamos señor que por la recepción de tu sacramento experimentemos tu ayuda continua para que salvados en la integridad de nuestro ser podamos gloriarnos en la plenitud de los auxilios celestiales por jesucristo nuestro señor lecho divina oremos dios todopoderoso y eterno te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón aleja de nuestros ojos la somnolencia de nuestras manos la pereza y el cansancio de nuestro ánimo la desilusión y la desesperanza amén lectura ofrézcanse a dios como hombres que de la muerte han vuelto a la vida para pablo el haber sido bautizados en cristo tiene como consecuencia una triple liberación del pecado de la muerte y de la ley hoy nos describe por qué hemos de liberarnos del pecado compara el pecado a un dueño tiránico que nos domina antes de convertirnos a cristo éramos esclavos del pecado poníamos a su servicio nuestros miembros como instrumentos del mal ahora al revés debemos sentirnos libres de ese dueño y servir solo a dios ofreciéndole nuestros miembros como instrumentos del bien al que mucho se le dio mucho se le exigirá a la comparación de ayer los criados deben estar preparados para la vuelta de su señor añade jesús otra debemos estar dispuestos a la venida del señor como solemos estar alerta para que no entre un ladrón en casa la comparación no está por supuesto en lo del ladrón sino en lo de a qué hora viene el ladrón pedro quiere saber si esta llamada a la vigilancia se refiere a todos o a ellos los apóstoles jesús toma la palabra y le dice otra parábola en la que los protagonistas son los administradores los responsables de los otros criados la lección se condensa en la afirmación final al que mucho se le confió más se le exigirá para meditar uno se queda pensando al leer estas palabras que eso sería el ideal que nos sintiéramos libres interiormente que no fuéramos esclavos del mal porque al incorporarnos a cristo desde el bautismo ya no somos súbditos de los deseos del cuerpo que el pecado nos sigue dominando en nuestro cuerpo mortal sino que vivimos como quien de la muerte ha vuelto a la vida pero también experimentamos y dramáticamente que eso lo vamos consiguiendo poco a poco el amor que nos tiene dios es grande y la fuerza que nos transmite cristo es muy eficaz pero de alguna manera seguimos sintiendo nosotros la atracción del mal el bautismo no es más que el nacimiento luego toda la vida del cristiano es un proceso trabajoso de crecimiento en esa gracia recibida ya tenemos vida en nosotros ya somos miembros de cristo pero el pecado no ha desaparecido de nuestro horizonte y hemos de luchar día a día para vivir conforme a eso que somos todos tenemos el riesgo de la pereza en nuestra vida de fe o del amodorramiento urgidos por tantas preocupaciones hoy nos recuerdan que debemos estar vigilantes las comparaciones del ladrón que puede venir en cualquier momento o el amo que puede presentarse improvisadamente nos invitan a que tengamos siempre las cosas preparadas no a que vivamos con angustia pero sí con una cierta atención con sentido de responsabilidad sin descuidar ni la defensa de la casa ni el arreglo y el buen orden de las cosas que dependen de nosotros si se nos ha confiado alguna clase de responsabilidad todavía más no podemos caer en la fácil tentación de aprovecharnos de nuestra situación para ejercer esos modos tiránicos que jesús describe tan vivamente la venida del hijo del hombre puede significar también aquí tanto el día del juicio final como la muerte de cada uno como también esas pequeñas pero irrepetibles ocasiones diarias en que dios nos manifiesta a su cercanía y que sólo aprovechamos si estamos despiertos si no nos hemos quedado dormidos en las cosas de aquí abajo el señor no sólo nos visita en la hora de la muerte sino cada día a lo largo del camino si sabemos verlo en el apocalipsis el ángel le dice a los cristianos que vivan atentos porque podrían desperdiciar el momento de la visita del señor mira que estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y me abre la puerta entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo apocalipsis 320 sería una lástima que no le abriéramos al señor y nos perdiéramos la cena con él reflexionemos la respuesta de jesús a pedro sirve también para nosotros para mí somos buenos administradores de la misión que hemos recibido oremos dios padre que nos has entregado tu viña para que la cuidemos y la hagamos fructificar concedenos tu auxilio para que podamos realizar con esmero el trabajo encomendado amén